Hola que tal hermanos de la Divina Voluntad, soy el padre Francisco Javier Calvillo Salazar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Por la gracia de Dios y por la intercesión de nuestra Madre la Reina, nuestra Madre la Virgen María, estamos aquí compartiendo otra reflexión. Vamos sobre todo a ponernos en la presencia de Dios a través de la oración. Encomendémonos pues en la presencia de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Jesús mío, entro en tu voluntad. Me postro a los pies de tu Majestad Suprema, y a nombre de toda la familia humana, pasada, presente y futura, vengo a la inmensidad de esta Divina Voluntad, en la cual están en cada acto todas las generaciones, como si fuera un punto solo, para adorarte por todos y para rendirte todo el homenaje que como Creador nuestro todos te debemos. A nombre de todos vengo a reconocerte como mi Creador de todas las cosas. Vengo a amarte, a alabarte, a bendecirte y a darte gracias. En la santidad de tu voluntad vengo en sustitución de todas y cada una de las criaturas, incluso de las mismas almas perdidas. Quiero darte reparación por todos y por cada ofensa. Quiero suplir, quiero amarte por todos y multiplicándome en tu santa voluntad en cada una de las criaturas. Quiero absorber a todos en mí, para darte al hombre de todas, como si fueran una sola, no solo amor, sino amor divino, gloria, reparación, acción de gracias, en un modo divino. Amén. El tema que hoy vamos a compartir es del libro número 12, capítulo 62. Y el título es Oficio de víctima. Y yo pongo la frasecita que me gusta, te quiero en poder de mi voluntad. Y dice así. Estaba muy afligida y sentía en mi interior una fuerza de querer salirme de mi habitual estado. Oh Dios, qué pena. Sentía una mortal agonía. Solo Jesús puede saber el dolor de mi alma. Yo no tengo palabras para expresarlo. Más bien quiero que solo Jesús sepa todas mis penas. Por eso continúo. Ahora, mientras nadaba en las amarguras, mi siempre amable Jesús, todo afligido ha venido y poniéndome un dedo en mi boca, me ha dicho. Te he contentado, callada. Recuerda cuántas veces te he hecho ver grandes mortandades, ciudades despobladas y desiertas. Y tú me decías, no, no lo hagas. Si quieres hacerlo, debes permitir que tengan tiempo de recibir los sacramentos. Y yo lo estoy haciendo. ¿Qué otra cosa quieres? Pero el corazón del hombre es duro y no está del todo cansado. No ha tocado aún la cúspide de todos los males. Y por eso no se ha saciado aún y no se rinde. Y mira la misma epidemia con indiferencia. Pero estos son los preludios. Vendrá, vendrá el tiempo en el cual a esta generación tan maligna y perversa. La haré casi desaparecer de la tierra. Yo temblaba al oír esto y rezaba y quería preguntar a Jesús. ¿Y yo qué debo hacer? Pero no me atrevía y Jesús ha agregado. Lo que quiero es que por ti misma no te dispongas a hacerlo. Si bien eres libre y puedes hacerlo, te quiero en poder de mi voluntad. En estos días pasados, era yo quien te reforzaba a salir de tu acostumbrado estado. Quería agrandar el flagelo de la epidemia. Y no quería tenerte en tu estado para estar más libre. Fíjense aquí lo hermoso y lo bello. Tenemos que hacernos nosotros también esa pregunta que Luisa picareta se hace en este capítulo que acabamos de escuchar. Oficio de víctima. Te quiero en poder de mi voluntad. Tenemos que preguntarnos siempre a Jesús o a nosotros mismos. ¿Qué debo de hacer ante toda esta realidad que estoy experimentando? En mi enfermedad, en mi soledad, en las cuestiones sociales, a nivel mundial, en la pérdida de principios, en esta enfermedad, en esta epidemia, en la muerte de este ser querido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Qué hermoso de veras. Esas preguntas fundamentales, esas preguntas claves solamente se dan como hemos leído en las lecturas. Cuando un alma está en unión con Jesús. Cuando un alma se sumerge en la gracia, se sumerge en la vida de Dios, se sumerge en la vida de los sacramentos, se sumerge en la vida de su palabra, de su espíritu, de su eternidad, de su divinidad, de su majestad, de su voluntad y sobre todo de su divino querer. Decía San Juan Juan de la Cruz, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de buscar? Yo debo de buscar la cruz e ir más atrás de la cruz. Es más, yo debo de buscar, vivir y hacer la voluntad de Dios. Y alguien pudiera decir, ¿cómo que la voluntad de Dios? ¿Qué implica eso? La voluntad de Dios, hermanos, es salvar almas, es estar unido con Jesús, es ser víctima, es también clavarme en la cruz. Por eso San Juan de la Cruz es hermoso y es bello, pero solamente las almas unidas a Jesús son los que pueden sentir ese corazón de Jesús. Por eso dice muy bello Luisa Picareta, sólo Jesús conoce mi estado. Y Jesús le dice, quiero que también tú sepas y conozcas mis penas. Miren qué hermoso cuando se da el encuentro entre la nada y el todo. Miren el Dios en el que creemos, en el Dios uno y trino. El todo viene a meterse, a unirse, a hacerse nada con la nada. Pero lo más bello es que ese todo se mete con la nada y resurge uno todo. Miren lo bello, miren lo hermoso. Pero también, fíjense otra realidad muy importante. Miren lo que le dice Jesús, Jesús, el hombre es de corazón duro. No está cansado del todo. Sigue haciendo males. Sigue buscando, no se ha saciado, sigue haciendo males. A pesar de estos problemas, de estas dificultades, le dice Jesús, a ti te he dado la oportunidad de ver ciudades derrumbadas, imperios, situaciones, conflictos, epidemias. Pero el corazón del hombre es duro y no se cansa de hacer el mal. Miren cómo Dios todo lo conoce. ¿Cómo lo conoce? Y también nosotros lo conocemos, hermanos. De veras, hermanos, ¿de dónde salimos? ¿De dónde surgimos? ¿Y cuál es nuestra lucha en este tiempo? Con el pecado, con el rencor, con el coraje, con el odio, con el resentimiento, con los enemigos, con mi historia, con mi vida, con mis pensamientos, con mis luchas? Nadie como Dios. Pero Dios no lo dice por mal, sino porque te ama, porque te quiere. ¿Cómo necesita hoy Dios? ¿Cómo necesita nuestro Dios uno y trino? ¿Cómo necesita Jesús? Almas que puedan tomar ese papel de víctimas, de víctimas, como una ofrenda, como una ofrenda, como una ofrenda. Le dice Jesús, mira la realidad de la epidemia, pero mira sobre todo como el hombre la mira con indiferencia. Porque su corazón está duro. De veras, hermanos, ahorita estamos ante una pandemia, pero también puede haber otro tipo de pandemias. Mi vida, mis pecados, mi realidad, mis luchas, lo que vemos en la sociedad, lo que vemos en el mundo. Los enfermos, los pobres, las viudas, el cáncer, el sida, el diabetes, el aborto. Tantos detalles. Tantos detalles. Yo creo que de veras es interesante ver cómo Dios nos llama a esa vocación de ser hijos de Dios y de amarlo, pero también nos llama a la vocación de ser víctimas. Dios, ¿te has preguntado cómo se siente Jesús en estos momentos? ¿Te has preguntado cómo se siente Jesús de tanta gente que está muriendo por la pandemia? ¿Te has preguntado cómo se siente Jesús de tantas familias, de tantos hombres y mujeres, que cada día estamos más lejos de Dios? ¿De tantos gobiernos que están más lejos de Dios? ¿De tantos desplazados, refugiados, migrantes, jornaleros, indígenas, que cada día salen de sus países? Nos hemos preguntado por qué cada día muere más la gente, más guerras, más enfermedades. Nos hemos preguntado por qué cada día más brujas, más el demonio, más el mal, por qué los que hacen mal pareciera que les va mejor. Pero nos hemos preguntado, ¿cómo estará su corazón? ¿Cómo sentirán sus ojos al ver lo que está pasando ahora? ¿Cómo sentirá su divina voluntad al ver el sacrificio que hizo en su pasión? Y toda la respuesta que le damos. Incluso a veces la iglesia, o a veces no la iglesia, sino a veces los que formamos la iglesia, los cristianos, los laicos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, obispos. Dios, de veras, nos duele ver tanta gente que muere, que sufre, tanta gente pobre, tantos ancianitos. Pero también debemos de preguntar, hermanos, ¿cómo se siente Dios en este momento? ¿Acaso no fuimos salvados por su pasión? ¿Acaso no fuimos rescatados y saldada la deuda con su muerte, con su pasión, con su sangre, con sus espinas? Porque dice Luisa Picareta que una espina atravesaba toda su cabeza, todo su cerebro, todos sus sienes y salía por sus mejillas. Luisa Picareta dice que la flagelación, vea, al momento de caer en su espalda, arrancaba nervios, tendones, carne, vea, incluso hasta parte de huesos al momento de sacar. No fuimos ya saldada la deuda. ¿Y cómo estamos ahora? Por eso Luisa le dice, ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer ante estas pandemias, ante estas epidemias, ante esta maldad, ante esta indiferencia, ante esta frialdad, ante estos pecados del mundo, de los cristianos, de la gente, del poder, del tener, pero también de mí, de mi familia, de mis seres queridos, pero sobre todo de mi alma y de mi corazón? Ahí es donde, ¿qué tengo que hacer, Jesús? Yo estoy convencido que Jesús te dice lo mismo que hoy le dice a Luisa. Te quiero en poder de mi voluntad. Es decir, déjame, déjame vivir en ti, déjame actuar en ti, déjame hablar en ti, déjame mirar en ti, déjame escuchar en ti, déjame sentir en ti, déjame llorar en ti, déjame estar cansado en ti, déjame estar en tus hijos, estar con ellos. Déjame estar en ti, 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 déjame estar en ti. Si tú me dejas estar en mí, te haré mío, te haré mía y estaremos en esa comunión íntima. Y de veras, Jesús, si tú me quieres como víctima, aquí estoy, aquí estoy. No es fácil, hermanos, aún para mí como sacerdote no es fácil, no es fácil, no es fácil, más si en cambio estamos llamados a eso, no hay otra cosa. Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Salvador y Dios uno y trino es todo, nos ha dado todo porque nosotros nos darle todo. Y eso solamente, como diría Jesús en el huerto de los olivos, Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Oremos también, oremos también por nuestra iglesia, por la paz del mundo, la conversión de la humanidad, por esta pandemia, por todos los enfermitos, por todos los que han muerto, por todos los sacerdotes, por todos los migrantes, por nuestro Santo Padre Francisco. Pero muy en especial, de veras, oro por ti, que escuchas este audio y pidiéndole a nuestra Madre Reina, que ella nos cuide, nos protege y nos bendiga. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Lloremos unos por otros para que se haga siempre la voluntad de Dios. Que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, descienda sobre ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para conocer la espiritualidad y divina voluntad, que nuestro Señor Jesucristo dictara a la venerable Sierva de Dios, Luisa Picarreta, su bibliografía se encuentra en cinco obras de infinito contenido divino. El libro de Cielo, las 24 horas de la pasión de Jesús, la reina del cielo en el reino de la divina voluntad, la novena de Navidad, y cartas de Luisa Picarreta. Cielo, las 24 horas de la pasión de Jesús, la reina del cielo en el reino de Dios, la reina del cielo en el reino de Dios.